¡Veo! ¡Veo! Veo una jauría de tijeras mordiendo a diestro y siniestro. Lluviente vi la faz de la locura. Sus ojos desorbitados. Su boca haciendo mueca de borracha desdentada. Y después... Después fue la sangre. Y la sangre a borbotones que me salpicaba el cuerpo y la cara. Y con mis manos intenté tapar su herida. Y los gritos salían de su garganta. ¡Aullidos de una vida que se precipita a la nada! Yo vi... Yo vi la sombra de las parcas lidar lentamente en la flor de su agonía. Hasta convertirlo en un pálido, pálido cirio sin llamas. Un cirio apagado en su grita. Abrazada a él. Los estertores últimos me tiraron de la cama. No le dije adiós. No pude pronunciar palabras. De pronto me vino ese olor a cabello quemado. Cuando abrí la habitación de pequeña ladilla. Ella era ya una gran bola de fuego. Yo quise huir. Ella se precipitó sobre mí. Abrazándome con sus brazos en llamas. No pude quitarme la de encima. Se asió a mi cuello con la fuerza de una bestia poderosa. Su hoguera de odio prendió en mí. Formando una sola hoguera. Formamos una sola vida. Un solo cuerpo abrazado, un veante en el suelo. Dolor. Recuerdo el dolor. Y ese olor a carne quemada. Y sus ojos hincados en mis ojos. Y mi piel. Mi piel haciendo burbujas que explotaban como aceite hirviendo. Dolor. Dolor. Dolor.